Enrique Mendíbil Pérez, hijo de Enrique Mendíbil Flores, era titular del Programa Prospera del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se dedicaba a atender las situaciones y necesidades de los ciudadanos. El pasado 2 de marzo, Mendíbil Flores visitó al alcalde de Esquinapa para solicitar el compromiso y la ayuda para el pueblo. En sus redes sociales, se puede observar que le fascinaba su trabajo, así como el compromiso que tenía con la sociedad. Era titular del Programa Prospera del Instituto Mexicano del Seguro Social. Enrique Mendíbil, padre del ser asesinado, era candidato a regidor, también era dirigente de la Unión Ganadera, hasta el día de hoy su muerte ha quedado en la impunidad. Ayer, la muerte de su hijo causó asombro entre el mundo de la ganadería y la política, ambiente en donde se desarrolló y murió su padre. Al igual que su progenitor, se desconocía quienes le quitaron la vida.